El Bueno, buenas tardes, tratamos de organizar este tipo de charlas, este tipo de eventos políticos, digamos, por fuera de lo que es partidario. Muchos competidores estuvieron preguntando por ahí, nosotros estamos, justo con la diciembre de octubre, que estamos organizando esto, y estamos eternamente apoyando, digamos, la candidatura de Gustavo Campana como intendente. Ahora, ahora tiene la bendición de Domingo todavía, digamos, esta parte, no, pero nunca hacemos, no tratamos de nunca mezclar los datos, digamos, cuestiones partidarias o con lo que estamos eligiendo, creo que esto es mucho más importante, digamos, que cuestiones partidarias. Pero bueno, nos preguntó muchos compañeros y teníamos que decirlo, así que lo voy a dejar con lo importante hoy. Bueno, como siempre decimos, gracias antes que buenas noches por un montón de factores, por la presencia de los compañeros de tiempo moderno que nos dan la geografía para que estas cosas sean posibles. La verdad es que hoy es un honor para todos nosotros recibir a Domingo, porque lo que recibimos es un enorme pedazo de la historia política contemporánea argentina que explica, casi como si fuera un génesis, empezamos a meter con algunos términos que hacen una cosa, un génesis que tiene que ver con esa militancia, porque, por supuesto que es un momento muy particular a nivel mundial, no solamente en la República Argentina. Es un tiempo que tiene que ver con la liberación de los países africanos, es un tiempo que tiene que ver con, bueno, claro, el concilio Vaticano II, con la encíclica del progreso de los pueblos, con un montón de gente que busca, desde la etimología de la palabra religión, religarse, que es volver a tomar los principios con los que esto había nacido, que son más o menos, como dijo un tipo en el sermón de la montaña, si tiene dos panes, dale uno a quien no tiene, y a partir de ese momento empezamos a discutir todo lo demás, o como alguna vez, cuando armamos el capítulo de Funes el Memorioso, Historia de la Iglesia Católica Argentina, en el segmento de Cura del Tercer Mundo, salta Domingo diciendo, y si, parece que éramos subversivos, ¿y por qué? Por subvertir el orden. Y un tipo lo hizo frente a Pilato y el Imperio Romano, se enfrentó al poder real de su época, por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue hacer exactamente lo mismo que hizo él, y a partir de ese momento empezar a entender de otra manera muchas cosas que nos parecían, estaban muy mal explicadas por la presión oficial. Entonces, ese tiempo político tiene que ver con algunos juras que empiezan a abandonar la sotana, a vestirse como su pueblo, juras obreros, juras villeros, a dejar la misa en latín, a empezar a hacerla, y a empezar a ver guitarreadas en esas misas. Empiezan a aparecer iglesias que no se parecen a las del medioevo, que intentaban a través de su arquitectura que vos te sientas muy chiquitito frente al poder celestial. Son, o intentan ser, lugares que acogen desde otro lugar, que cobijan. Bueno, todo eso con sus sumales, vallos francés, cordobazos, y la postal de época, la verdad, Vietnam, la postal de época es fuerte. Entonces, hoy le vamos a pedir a Domingo que nos sintetice estos 50 años que nos separan de un movimiento clave para terminar de entender nuestra militancia. Así que vamos a arrancar por 1 y 2 de mayo de 1968, cuando vos quieras. Y a partir de ahí, porque ese es el dato constitutivo, ese es el momento clave. Domingo terminó de armar el año pasado un minibrazo, porque el libro que además de contener su palabra, contiene todos los documentos del movimiento, se convierte en un archivo. Como solemos decir, todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el pasado, en este libro están guardados gran parte de muchos de los secretos del presente y el futuro. Así que vamos a recibir con un aplauso. A Domingo, a Domingo, a Domingo, a Domingo, a Domingo. No puedo hablar del libro sin antes hablar de todos ustedes que forman parte del libro. Sin ustedes no habría libro, porque el libro contiene las historias de todos y cada uno de ustedes. que yo he recogido a lo largo de los años que tengo de sacerdote, que ahora van a ser 57. Tengo 81 de edad, como para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y agradecerles, no porque me vengan a escuchar a mí, sino porque vengan a que nos escuchemos entre todos. No le llamamos presentación de libro con la editorial, yo le insistí en el primer momento. Reunamos no para, como lo hace tan fantásticamente Gustavo, a repasar nuestra historia, a revivirla, a recordarla, reconstruyamos nuestro pasado para construir nuestro presente. Este, este, esto es lo que está detrás, debajo, por arriba, por el costado. El sentido de este libro es eso, a ver, recuperado esto de lo que podemos hablar ahora, cómo lo podemos caracterizar, a esto que se llamó Movimiento Sacerdote para el Tercer Mundo, sus orígenes, sus excedentes, sus características, sus pronunciamientos, sus acciones. Eso se trata de sintetizar en las páginas de este libro. Así que, en ese libro, en este libro, en esas historias, están las historias de ustedes. Y yo les miro la cara y algunos tenemos historias, y algunos, todos tenemos, pequeñas, grandes, más importantes, menos importantes, pero todas nuestras pequeñas historias hacen la gran historia. Está, por ejemplo, Héctor Bordone, con el que nos conocemos de los 60, cuando existía la editorial Álvarez. Y, para tirarle una de las cosas de las que podemos hablar, porque quiero que ustedes pregunten, hacíamos libros sobre marxismo y cristianismo, para tirarle una puntita y pensar, bueno, qué significaba eso en ese momento y por qué. Y, bueno, de acá, más jóvenes, también, de Mataderos, Lilia, Lili, su esposo, queridos compañeros y amigos, y de muchos de los que están aquí, que algunos nos conocemos hace tiempo, bueno, con Gustavo también desde hace mucho. Así que, gracias por compartir este momento. Y, de verdad, quisiera, como no es una presentación del libro académico, que yo no voy a olvidar de qué trata el libro, sino de las historias que están contenidas en el libro, me gustaría ver que vos, en eso sos muy experto, que lo hiciéramos como una forma de conversación entre los dos. A vos no te va a faltar el estilo para hacerlo. Primero, que en esa historia que hizo de la iglesia, ya me hizo una entrevista. Así que, lee las cosas, sabe, así que no le va a costar nada. Entonces, creo que hasta va a ser más ameno el que podamos hacerlo así. De todos modos, cuando yo agarre la palabra, va a ser difícil pararme. Pero bueno, pero él tampoco se queda atrás. Tiene mucho para decir. Entonces, como que entre los dos, hagamos una recopilación, tomar esa historia y la analicemos. Y también me gustaría que participaran todos los que quieran. No sé a qué hora cierra el bolichete. Bueno, hasta que las velas no argan, para hacer honor a mi condición de cura. Felicen Fascua para todos. Yo no voy a tener, pero desde la Fascua, él ya nombró a Pilato, ya metió ahí, incisivamente, algunas cosas, el poder político y religioso de la época. De eso se trata, de cómo se aborda, cómo se enfrenta el poder político y religioso de una época. Que a veces van separados y muchas veces van juntos. No sé si usted opina lo mismo. ¿Opina? En esa historia que hicimos, y nos va a dar una mano domingo, lo que planteamos son esas estaciones tan particulares que generan que esa división entre el proyecto de país y el modelo de colonia también está presente en la interna de la iglesia. Que tiene a Frank Luis Beltrán, un tipo que se arremanga la sotana, empieza a fundir metales y crea la primera industria metalúrgica en la República Argentina para que San Martín tuviera las armas de la liberación. Y eso lo hace un tipo que viene de la iglesia desafiando al poder central de la misma iglesia que le dice, no, no te metas ahí. Y el tipo funde metales y el día del metalúrgico en la República Argentina es el día del nacimiento de Frank Luis Beltrán, homenajeando al tipo que armó la primera fábrica metalúrgica en el país para armar las armas de la revolución. Bueno, bien, por supuesto que la línea de tiempo no es una recta, tiene un montón de curvas, obstáculos, y seguramente entre Frank Luis Beltrán y el cristobense de los aviones que bombardean en Plaza de Mayo hay un largo trecho. Pero quizás sean los dos que representan perfectamente bueno, ¿de qué se trató esa enorme división que acompaña a la división del pueblo, insisto, entre el proyecto de país y el modelo de colonia? Por lo tanto, cuando los compañeros deciden armar este movimiento es un momento donde políticamente toda América Latina, la República Argentina en particular, se pone de pie frente a dictaduras que prometen quedarse de tres o cuatro décadas, estamos hablando de 1968, Mayo, el honganiato, un tipo que dice no tengo plazos, tengo objetivos, y entonces está planteando que se va a quedar casi a la usanza del franquismo todo el tiempo que sea necesario. En ese momento, los hijos de la resistencia peronista empiezan a armar una militancia que es la que es hereditaria de las mejores tradiciones de esa pelea que nace en 1955, que padece el bombardeo, que padece los fusilamientos del 56, y en ese contexto va a haber un sector que va a romper con algo que está antilosado, que es vertical, porque ahí no había mucha discusión que digamos, se aceptaban órdenes, y prácticamente no es lo que ellos pensaron, pero el domingo nos va a contar, y nace una especie, no digo de poder paralelo, pero nace un sector con el cual se enamoran miles y miles, millones y millones de argentinos porque entienden que vuelve a religarse la religión con ella misma. Se mira al espejo, se reconoce, y de ahí en adelante, qué sé yo. Pero responden a ese momento histórico de la Argentina, América Latina y el mundo. Eso es lo que sucede. Por supuesto, todo esto termina con casi 200 religiosos y laicos asesinados y desaparecidos en la República Argentina, que tiene el triste privilegio de dos obispos desaparecidos. Asesinados. Por lo tanto, mirá todo lo que tiene para empezar a contarnos el domingo en esa pelea que lo tiene a él como protagonista, y a los más jóvenes, decirles, porque los sonidos solamente sirven para recordar o descubrir, que hoy nos da una mano para todo esto, un sobreviviente, un enorme sobreviviente. retomo a lo último de lo último, porque dijo varias cosas que quisiera, de las cuales quisiera conversar. sobreviviente, efectivamente. La mayoría de los casi 400, casi 500 sacerdotes que formaron parte del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, fallecieron. Yo vivo, gracias a Dios, pero además porque empecé de jovencito. No era de sacerdote a los 24 años, así que, bueno, muchos de los que participaron en el movimiento eran, tenían ya unos cuantos años y así fueron dejándonos, dejando la huella el testimonio de su vida. Para agarrar de algún lado, así, porque la idea es esto, no ordenado, sino a medida que Gustavo tire cosas. El movimiento es la primera organización de sacerdotes que aparece en Argentina y América Latina. no se dio otro. Hay un grupo acá que auspicia que tiene un título de América Latina. Fila. ¿Quién? Fila. Fila. Decí como... Frente a Integración Latinoamericana. Frente a Integración Latinoamericana. ¿Quiénes son de Fila acá? A ver. Bueno, bueno, la multitud, bien. Pero están. Bueno, no, porque tiene, les decía que es el primer movimiento que surge en la Argentina y América Latina. Aunque tenemos que tener presente que después que surgió el movimiento por cuestiones circunstanciales, no, no, porque empezamos nosotros, pero sí también por imitación surgieron otros grupos parecidos en otros lugares de América Latina. Así que fue un movimiento que tuvo su expansión y hasta hubo un intento de formar un movimiento de sacerdotes latinoamericanos para el tercer mundo que quedó en la aspiración no se pudo concretar. Entonces, 400 puras que en verdad nos encontramos con la realidad que estábamos viviendo. No nos propusimos especialmente formar un movimiento. Fue sorpresivo hasta por nosotros. El disparador para los que lo saben, han repetido lo que les digo, para los que no saben, es interesante saberlo, el disparador de que este grupo de curas se juntara y se organizara y actuara esos tres niveles, ¿no? Dijémonos, como podemos explicitar, surge a partir de la aparición de 18 obispos del tercer mundo hacia África, Oceanía y algunos de América Latina que después del concilio y después de la popular un progreso quieren mostrarnos una mirada desde los países colonizados, de los países sometidos, de los países subdesarrollados y entonces ya desde ahí se empieza a repensar y a replantear una nueva imagen de iglesia, la iglesia que nosotros conocemos de las que somos herederos todos o también es la iglesia europea y vale la pena decir aunque a uno le cuesta por otras cuestiones el concilio Vaticano segundo que es uno de los ejes fundamentales de la renovación de la iglesia sin embargo tenía una limitación era una mirada europea del mundo y de la iglesia y entonces eso traía muchas consecuencias de tipo geopolítico y cultural una cosa es mirar el mundo desde los países desarrollados que vivían en un muy buen estado de bienestar y otra cosa es admirarlo desde los países empobrecidos de Asia África y América Latina ahí empieza la inquietud y el desafío para los cura no es lo mismo ser cristiano en Europa que ser cristiano en América Latina no es lo mismo ni ayer ni hoy para decirlo por eso siempre va a haber y es legítimo que lo haya un debate sobre las líneas internas que hay en la iglesia porque son modos distintos de mirar la realidad desde la fe y una cosa es vivir aquí en la zona norte de Vicente López y otra es vivir en la Cava es otro el Cristo que se descubre y otra la vida comunitaria que se vive totalmente distinta bueno esta es una cosa que se descubre porque antes el concepto de iglesia que teníamos todos era una iglesia universal uniforme toda la misma igual para todos lados era lo mismo ser cristiano en Añatuya que en Singapur o que en París bueno así que esto es un aporte es el rostro particular que tiene la iglesia y en la que se encarna la fe de acuerdo a la realidad en la que se vive esto lo dispara el concilio pero no lo asume ni lo manifiesta esto lo hacen los 18 obispos que desde su perspectiva dicen no nosotros tenemos que mirar la realidad de la fe desde nuestros lugares y entonces hoy podemos hablar de que hay un rostro europeo de la iglesia pero podemos decir hay un rostro africano hay un rostro asiático hay un rostro de oceanía y hay un rostro latinoamericano y esto en lugar de ser una limitación es una riqueza porque de todos esos rostros se hace un rostro que tampoco es fijo está determinado sino que está en permanente crecimiento difusión intercambio bueno y de ahí surge hasta a decirlo en términos más académicos distintas teologías bien y ustedes habrán escuchado hablar de la teología de la liberación ¿en Europa de qué se hablaba? ¿de qué teología se podía hablar? no de lo propio estamos hablando de lo propio de cada uno ¿no era? la teología la teología del desarrollo hay de libraco estudioso y hoy ¿de qué teología creen que hablan algunos sectores que ya los van a identificar cuando yo se los diga se diga el término de la teología la teología de la prosperidad ¿quiénes son esos muchachos? ¿quiénes son? pare de sufrir pero no es por hablar de ellos sino porque es una mirada que también tienen muchos sectores católicos esta teología de la prosperidad surge en los países capitalistas es decir esto para ver cómo la fe está íntimamente relacionada con la política la cultura la ideología entonces dime dónde vives cómo estás y qué piensas ¿eh? así que bueno esto es un un esgozo un panorama una pincelada para que se ubique dentro de qué funcionaba dentro de qué situación geopolítica porque de eso se trata y de qué situación eclesial mundial surge este movimiento de curas que ya venían antes del 62 que empezó el concilio con muchas inquietudes iniciativas y actividades de todo tipo que en el fondo lo que se proponía era acercarse al pueblo vamos a poner ese título acercarse al pueblo y entre ese acercamiento al pueblo lo que nosotros definimos que era el corazón del pueblo los pobres esa era la definición como Jesús que se metió en el pueblo se acercó al pueblo dio la vida por el pueblo así queríamos ser nosotros y como Jesús para el cual los preferidos eran los pobres nosotros elegíamos ese camino y había muchos intentos sueltos en bastantes lugares del país donde se había descubierto esta manera de lo religioso de la iglesia y del sacerdote entonces cuando sale este documento en septiembre del 67 y nos enteramos un grupito lo difunde no había las redes como ahora pero funcionaba el correo antes de ser correo pues correo después se transformó en correo pero en aquel momento era correo del estado ¿cierto? en aquella época funcionaba bastante bien así que nos manejábamos por medio de cartas que iban y venían y el tiempo que se demoraba bueno y ahí se recogieron las primeras 270 firmas después se llegaron a más de 400 pero ahí encontramos nos encontramos en un lugar común esto fue lo sorpresivo lo sugerente nosotros no sabíamos que éramos tanto que estábamos pensando desde un mismo lugar y entonces ahí es que decidimos porque muchos lo pedían bueno ¿qué hacemos ahora? adherimos a este documento pero ¿y cómo sigue? ¿cómo seguimos? ¿qué otras cosas nos piden tiempo que estamos viviendo? y entonces ahí retomo primero y dos de mayo del 68 nos reunimos en la ciudad de Córdoba vemos este panorama que les estoy diciendo y decidimos formar constituir una organización con de la forma más simple con la menos cantidad de burocracia posible que a lo largo de sus años ya lo decimos el movimiento duró del 68 al 73 trabajó con un gran sentido de consenso y de horizontalidad donde todo se podía debatir en un clima fraternal esta fue otra de las características fundamentales que tuvo el movimiento entonces ahí hago referencia por eso la importancia de que usted Gustavo tirando cosas se planteaba que hacemos una iglesia paralela lo planteó él es la tentación y no pocos del movimiento lo plantearon eso definiciones categóricas la iglesia está caduca se acabó como institución como institución otros más fuertes decían la iglesia es aliada del capitalismo los curas no de afuera y entonces teníamos que plantearnos una profunda revisión la mayoría de todos los curas dijimos no nos dejemos robar a Cristo ni al cristianismo esto que existe una iglesia una iglesia aliada al capitalismo una iglesia que no responde a los reclamos del pueblo y de los pobres no es la iglesia de Cristo recuperemos esa iglesia un poco ambicioso pero sin soberbia no nos creíamos los que teníamos toda la verdad ni que eramos los mejores en ningún sentido de la palabra pero si como pasó también lo podría decir Gustavo a lo largo de toda la historia de la iglesia hubo surgió dentro de la misma iglesia surgieron grupos y movimientos que fueron una ruptura con el estatus quo siempre podemos mostrarlo a lo largo de muchos personajes y muchos hechos históricos es una institución complicada difícil pesada pero se puede dentro de ella hasta que se resista y nosotros admitíamos y hay ejemplos muy cercanos aquí que la verdad no tenía sentido formar parte de la institución pero eso no significaba acá les doy un tema más bien teológico no estar en la iglesia una cosa es no estar en la institución y otra cosa es no ser miembro de la iglesia entonces nosotros comprendíamos perfectamente que podíamos ser miembro de la iglesia discutiendo la institución o yéndonos a trabajar fuera de la institución por las razones que se dieran y eso existió y se dio muchísimo en el movimiento y todos compartimos todos compartimos este criterio entonces el conjunto del movimiento se decide a ver hablando en términos más actuales hacer la revolución desde adentro hacer la revolución desde adentro bueno había imágenes acá hay gente que las vio carteles que ponían a Cristo con un fusil era Cristo revolucionario Cristo che para para dar un dato de color de aquella época había una guerra de carteles muchachos lo que sería ahora con con todos los medios pero en aquella época no sé hay unos muchachos SID que 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 son SID los cubitan pues ya hacían picardía desde esa época los servicios los servicios imprimían los carteles y los pegaban por toda la ciudad de Buenos Aires la iglesia que se quemaba porque venían las llamas del demonio y nos ponían el nombre de todos los curas por ejemplo ¿no? pero esta era pero los muchachos de la SID que siguieron podemos hablar siguieron durante todo el periodo de la Argentina trabajando y actuando antes de 76 después de 76 fueron un factor determinante ahora reaparecieron volvemos a hablar pero yo tengo experiencia y tengo documentos donde los servicios de información del Estado hacían una descripción detallada de qué significaba el movimiento cómo había aparecido las distintas líneas que había en ella y calificaban en la oscura muy peligroso menos peligroso y de nuestra tropa eso está en los archivos de nuestro amigo Guillermo Oliveri en la Secretaría de Culto encontramos un documento de un general que refiriéndose a un obispo dice bueno con él no tenemos problemas porque es tropa propia bueno entonces había que lidiar en ese momento frente a todas esas cosas no no era gratuito el ser del movimiento pero bueno ahí nos metimos nos metimos con los pies en el barro a luchar juntos a todos los que en ese momento estaban enfrentando la dictadura de Ungaría a la que se refirió Gustavo la dictadura de Ungaría había empezado en el 66 nosotros empezamos en el 68 pero ya veníamos sintiendo los efectos pero esa fue la dictadura inmediata reciente pero nosotros veníamos de la dictadura impuesta por la libertadora en el 55 y eso está en la memoria y eso está en la memoria de los pueblos es decir si lo que nos tocó inmediatamente pero todos seamos parte por la edad todos yo había entrado recién al seminario en el 54 y viví los efectos de la revolución libertadora y del antiperonismo entonces como que se volvía a repetir esa historia que sabemos que sucedió casi cada 10 años 55 43 30 yo para atrás le gusta todo eso podemos arrancar desde cuando empiezan las intervenciones militares y no permiten ni la expresión ni la organización del pueblo siempre estuvieron presentes y después la última en el 76 bueno así que nosotros arrastramos todo esto y en el 66 viene Honganía y acá es otro tema interesante que forma parte del debate que les decía antes inspirado en dos principios si vos tenés otro más lo añadimos la doctrina de la seguridad nacional que venía del norte y el concepto de que ellos venían a defender y a representar a la civilización occidental y cristiana entonces bajo esos dos mantos digamos se presentaba y tan es así que no sólo hubo aquellos grupos que se llamaban cursillistas que formaron parte del gobierno de Honganía católicos que eran un grupo que se llamaban cursillistas sino que la jerarquía eclesiástica aprobó estuvo presente en la asunción en la expropiación del poder que era del pueblo y lo tomaban los militares bueno y ahí eso también empieza ya a formar parte de las distintas modalidades concepciones y enfrentamiento al interior de la iglesia porque nosotros veíamos que el cardenal de ese momento Callano el nuncio representante del Vaticano estaban cuando los militares juraban y juraban a favor de que el nombre de la primera seguridad era civilización occidental y cristiana pero dejando de lado al pueblo todo lo lo que se hizo ¿no es cierto? en el orden económico en el orden social atacaron la universidad los botones largos para los universitarios que hay aquí atacaron a las organizaciones de los trabajadores a los sindicalistas estaban en contra de todo lo que era organización popular entonces dentro del contexto general que estábamos nosotros enfrentamos este hecho concreto el movimiento surge en oposición a la dictadura de Honganía surge en oposición ¿por qué? porque lo que partía los que estaban a favor y en contra era sino de Honganía era a favor del pueblo en contra del pueblo después de su criterio que podemos utilizar siempre que queremos hacer análisis de la realidad bueno entonces nosotros categóricamente nos pusimos en contra de la dictadura y eso era ponerse en contra de la jerarquía ahí empiezan los conflictos que duraron durante mucho tiempo como hasta hoy claro sí, sí, sí claro no, no esto es una constante en la historia entonces y otro dato para reflejar ese momento y después le pido a Gustavo que que largue cosas para para seguir retomando de esa época para ver otro motivo del enfrentamiento por si no lo saben es bueno que se entere dentro de esta concepción occidental y cristiana y para quedar bien con la jerarquía a Onganía no se le ocurre mejor idea acompañado por círculos católicos que consagrar el país a la Virgen no sé si estaban enterados de eso bueno la reta lo hizo el año pasado consagró la ciudad el sagrado corajó una caradonés total pero aquello lo hizo la revolución por eso digo los historiadores hablan de continuidades las continuidades y continuidades las continuidades de los que todavía piensan que esa es la forma de atraer a un sector de la población bueno consagró que hace el movimiento porque a esa consagración se prestaban los obispos en el Wuhan iban a ir ellos encabezando el movimiento como una de las formas que tenía de expresarse arma prepara un documento contra la consagración del país a la Virgen así que esa era otra otro modo de mostrar una faceta del movimiento corto y después la seguimos bueno ahí ahí Domingo hablaba de la teología del desarrollo casi como la teología que era la otra cara de la moneda de la teología de la liberación ese momento es clave segunda guerra mundial avanza un método de control social conocido como el estado del bienestar el enorme miedo de Estados Unidos a que Europa vire hacia la izquierda la Europa sin laburo destrozada y observaba que Italia tenía el mayor PC de toda Europa la Europa automotriz y metalúrgica se concentraba en Italia por lo tanto ese miedo uno lo puede ver perfectamente en una serie que muchos de nosotros hemos visto durante tanto tiempo que era Don Camilo ¿te acordás? era el cura del pueblo y el marxista del pueblo el comunista el comunista Don Pecone confrontaban pero al final de cada capítulo casi solos en secreto mostraban que los dos peleaban por lo mismo cada uno por un camino distinto pero peleaban por lo mismo en ese contexto el estado de bienestar que era un método de control social para que millones de personas no vienen hacia la izquierda aparece la teología del desarrollo enfrentando a la de la liberación son casi dos caras de una misma moneda y después habló Domingo del parente sufrir y ahí hay que ir a un proceso que es prácticamente contemporáneo al nacimiento de locura del tercer mundo Nelson Rockefeller no David Nelson que después terminó siendo vicepresidente de Ford que era secretario de estado en ese momento le presenta a Nixon un documento conocido como el proyecto Rockefeller para terminar con Domingo y compañía el asunto era algo está pasando ahí abajo hay curas villeros curas obreros en el patio trasero hay kilómetros algo está pasando no como terminamos con esto bien hay que terminar con ese concepto de la mano de una pata cristiana las sectas o religiones que ya existen las vamos a engordar y las que no existen las vamos a crear y vamos a empiojar a América Latina de esa concepción cristiana obrera villera y de base eso sucedió es un documento del poder real encarnado por Nelson Rockefeller el hermano de David o sea el Chase Manhattan Bank y esencialmente la espantar hoy eso para terminar con este proceso en ese momento para que vean que nuestro laburo es encarzar cada una de estas historias la batalla cultural la daba entre muchos otros aspectos un noticiero que muchos de los que estamos acá vimos en la medianoche de El Viejo Canal 11 que era pulcro prolijo muy objetivo y se había ganado el corazón de la clase media el reportereso ¿quién hacía el reportereso? la empresa de Rockefeller pero no había reportereso en Buenos Aires nada más en Brasil en Venezuela en Chile en Colombia era un plan cóndor mediático destinado a que la principal multinacional petrolera del mundo maneje la agenda periodística del cierre de cada día no era casual eran los tipos que empezaron a apoyar primero terminar con estos movimientos católicos de base y después terminaron armando junto con Kissinger el golpe de estado del 11 de septiembre del 73 para que llegue el neoliberalismo por primera vez América Latina como ven nada es casual lo quiero preguntarle a Domingo por estos cuatro tipos lo quiero que arranquemos por ahí ahora ¿quiénes eran? ¿con anécdota o sin anécdota? primero contanos quiénes son eh a ver primero a la izquierda a la derecha como el de bueno arrancamos por mí no no la música adelante tuyo no sé pero digo como bueno el de así el de así es un querido hermano Carlos Mujica ¿de cuánto tendríamos una noche para hablar al lado está un tan sobreviviente Domingo Gresi y ahí nos juntamos porque no sé si vos lees de vez en cuando la nación pecados de la juventud de la juventud bueno Mariano de Vedia y ahí trata de hacer equilibrio en la nación eh haciendo un relato sobre unos hechos recientes de la no relatos recientes para otra noche la misa en Luján ubican la misa en Luján la misa en Luján que se hizo con los comunicatos los movimientos sociales el obispo de bueno la nación como de arraigada fe católica le dedicó cuatro pases cuatro páginas pero para hundir la misa no para hablar bien de la misa bueno y en esa pero pero también no es nada casual que mencione esto no es nada casual si tenemos tiempo acordate bueno entonces la nota que hace el reportaje dice eh ahí sobre el altar había un sacerdote eh el legendario Domingo Greci amigo de Carlos Mujica así que por favor desde ahora después en el medio está un sacerdote que se llama Eduardo González que es de Buenos Aires era el más jovencito del grupo él vive también y se incorporó al movimiento y el de la derecha mía es eh el padre Alberto Carbone otro otro ese tiene 92 años 94 96 qué sé yo ya pasan tan rápido los años siempre está ahí siempre está aquí en las reuniones todos los meses es un enfermo de las reuniones viene todos los meses es un día más legendario todavía sí ese ya no porque nosotros nos nos catalogábamos por históricos por ejemplo yo en un tiempo histórico y después estaban los bronce los mayores como el secretario general Miguel Ramonetti Bernaza Carbone pero ahora ya quedó en la cumbre no 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 sabía cuánto nos nombré a no éramos 400 siquiera no eh estábamos hablando de los que están en la tapa porque algunos si se va a sentir tocado por los que no nombro no están todos en la memoria como dice la canción eh estamos nombrando solo los de la tapa porque él me lo pidió yo trato justamente de no diferenciar y no nombrar más a uno que a otro pero Carbone bueno tiene que ver con los episodios que se veía se vivían en ese momento eh en este caso fue lo que nos se llamó el aramburazo todos saben lo que es el aramburazo bueno ahí estuvo estuvo lo implicaron eh los conocidos servicios de informaciones de el estado eh los montoneros que secuestraron a Gamun hicieron varios comunicados con una máquina de escribir de aquella época y entonces bueno tenían una infraestructura así bastante débil y se quieren esconder escapar y que se les ocurre llevar la máquina de escribir al lugar donde vivía Carbone que era el Instituto de Cultura Religiosa en Rodríguez Peña y Santa Fe y este eran amigos bueno quienes eran que chicos eran unos chicos que andaban dando vueltas por ahí en aquel momento y le llevan la máquina de escribir yo le digo siempre aún hoy lo hubieran tirado por cualquier lado pero no había mucha plata para comprar otra se la llevaron a Roberto Carbone ahí al Instituto que ni pensó de que era ni de que se trataba la barrera pone encima del armario de su pieza al público poco tiempo llenó a los muchachos de los servicios y le dice pero mirá como estaban infiltrados es otro capítulo aparte dice no nosotros seguimos con usted asesor de estos muchachos no sé nos parece que vinieron por acá yo bueno hasta le hablaron de la máquina y le dijo ah sí ahí está ahí arriba le dijo y le dio la máquina se llevó seis años de cana y dos años de prisión y suspensión bueno ese era el viento pero están anécdotas de los 400 de los 400 eran todo tipo extraordinario retomamos entonces algunos aspectos que van saliendo contexto este es uno es en el 70 no es cierto el 29 de mayo del 70 pero en el 68 que no se suele nombrar para ver en el contexto que nos movíamos después podemos decir algo sobre eso también de todo se puede decir salen tantas cosas bueno decíamos que nos encontramos con la dictadura militar con 18 años de proscripción del peronismo este es otro elemento que se va a debatir muchísimo al interior del movimiento el tema del peronismo hay un encuentro nacional que tiene definiciones sobre esto vamos a ver si lo no vamos a ver no lo mencionaremos va a ser recordar pero lo inmediato posterior que yo anoto dentro de los hechos que nos impactaron es que en septiembre del 67 les decía que se publicó el mensaje de los 18 obispos para el tercer mundo con las perspectivas que yo brevemente y sintéticamente les presenté que significaban el contexto del mundo geopolítico y en el mundo eclesial hasta ahí pero resulta ser que en octubre el 9 de octubre del 67 ¿qué pasó? nos asesinan al Che y nuestro grupo como la generación de ese momento desde su perspectiva había distintas perspectivas sabemos en las organizaciones del movimiento teníamos simpatía por un revolucionario porque nosotros apostábamos a ser parte de la revolución ya discutimos otras veces no a liderar no nosotros a la cúpula a tomar decisiones y vengan con nosotros sino a acompañar los procesos revolucionarios entonces fue ese un gran impacto para nosotros aquí no podemos menos que todos en todo el conjunto del grupo Carlos Mujica vivía a dos cuadras del Che en el barrio norte a dos cuadras era amigo del hermano del Che conocía y conocía las posiciones distintas que tenía entre otras cosas sobre el Perón claro Mujica por la suya pero también con el respaldo de todo va a Bolivia en esa campaña que hay de esperar recuperar el cuerpo del Che un tema que nada todo lo que significaba el Che en ese momento de América Latina la revolución que estallaba y se expandía en ese clima estábamos después en marzo del 68 hay un congreso normalizador Alejandro Olmos en el que se discutía las nuevas autoridades de la CGT en ese congreso sale elegido Raimundo Hongaro gran aplauso no todo esto es así que no nacimos de un repollo el movimiento no nació de un repollo bueno Raimundo Hongaro CGT los argentinos conflicto no se lo autorizan en una pelea se va a Paseo Colón el de ahora como en aquel momento voy con frecuencia me volví a reencontrar con los compañeros de la Federación Gráfica Bonerense ahí presentamos el libro ellos lo hicieron hacer éramos los juras del movimiento bueno eso en el marzo y él miren yo caí yo caí no 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 Gracias.